Esta es la pecera que hay en el comedor de mi casa Estos dos bichos se llaman tiburones tailandeses Ahora el que está atrás, mirá la panza que tiene, tiene un pez entero La tibita se comen Se comen a esos compañeros de pecera, viste los muchachos Pecera Va lleno el hombre Está, está, está dicho De acá entre las plantas Ahora me alejo un poco Se ve el agua así porque recién estiré comida Y el vidrio porque no lo limpio Esto no me acuerdo ahora como se llama Y bueno, pero estos son los únicos que quedaran Me quedaron Me quedaron en la barriga Son zarpados muchachos Bueno, eso es todo por ahora No tengo más las ranitas, ni el tritón, ni nada Todos fueron Muertos en guerras con compañeros de pecera Ponía bichitos no compatibles me parece Hasta que te haces esto, si Hasta que te haces esto, si Y 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